Hola amigos de Desde la U, me encuentro en la Academia Butterfly, como pueden observar tenemos a una experta practicando danza aérea, ustedes se preguntarán de qué se trata eso pues es un ejercicio que últimamente los jóvenes están optando por realizar ya que adquieren flexibilidad y además pueden moldear su cuerpo pero si quieren aprender más, síganme en esta aventura Bueno, la danza aérea nació a partir de las acrobacias circenses combina teatro, danza y acrobacia también se necesita, es un entrenamiento físico fuerte que combina flexibilidad y en muchos casos, por ejemplo, para el calentamiento utilizamos ciertos ejercicios que combinan pilatas y yoga El principal instrumento es la tela, que debe ser resistente y de buena calidad además, debes revisarlas constantemente El primer paso es realizar un calentamiento donde estiramos músculos, trabajamos abdominales y principalmente relajamos nuestros brazos y luego de esto, empezamos con el nudo debes unir las telas, colocarlas de un lado del cuerpo estira tu brazo y lo envuelves juntas la tela que sobra, tomas el otro pedazo de tela y alas hacia abajo formando la gota de... y listo, empezamos con nuestra rutina hay miles de movimientos que podemos realizar a medida que pasa el tiempo entre estos tenemos, escorpión, split, portor, arqueo, entre otras anímate y practica la danza aérea para desde la U, María de los Ángeles Cedeño